Bienvenidos a Lead Worship de Show, así que suscríbete, dale like, comparte este contenido, llegaron las gorras y si quieres ser el ganador de cualquiera de ellas participa dándole like, comentando y suscribiéndote a este canal. Bienvenidos nuevamente a su Plataforma Cristiana, gracias por estar aquí con nosotros, suscríbete, dale like, comparte el contenido que tenemos para ti el día de hoy, siempre tenemos contenido diariamente, así que usted revise todo nuestro contenido, hay contenido ahí para largo, para rato, para días y semanas, para que usted no se pierda ninguno de los contenidos que tenemos con gente, que tenemos aquí en los podcast con la chica, con los muchachos, tenemos entrevistas con grandes ministros, grandes adoradores, gente, también pastores, evangelistas, tenemos un sinfín de entrevistas, aquí tenemos también la entrevista con el pastor de Alex Trujillo, Alexander Capocarrillo, también lo tenemos aquí, prontamente tendremos la entrevista con Alexander Capocarrillo de manera virtual, así que no te pierdas esa entrevista pronto aquí en esta plataforma, así que muy pendientes a ella, así que gracias a todos por estar aquí en mi canal, así que vamos con un tema, la gente cuando sufre, tiene dolores, la gente cuando padece de cualquier cosa, sea física, sea espiritual, sea emocional, todas las cosas que le suceden al hombre, hacen que uno caiga, hace que uno se ponga triste, hace que uno piense en 40 cosas que no pueden ser las mejores, 40 cosas que pueden ser terribles para la vida de cada creyente, cada cristiano, gente que también a veces no entiende cómo, verdad, por qué pasan por los sucesos, por qué pasan por cosas difíciles, pero entre tanto que estas cosas están sucediendo, siempre hay algo que repito y digo, pero la gente que está entrando, porque tengo mucha gente también que está entrando nuevo a nuestra plataforma y a veces hay que reiterar las cosas, yo soy un hombre, un tipo, ¿verdad?, como digo yo, yo soy un tipo que siempre dice que la prueba que uno vaya a atravesar siempre va a ser la prueba que Dios va a permitir, independientemente, Dios siempre no crea, dice la palabra que Dios no es el que crea la prueba, pero si la permite, o sea, Satanás siempre tiene un plan para con nosotros y tiene el peor plan, siempre es el peor plan para que nosotros nos detengamos en el camino, dejemos de creer en el Dios y toda la cosa, pero Dios decide qué tan fuerte puede ser para nosotros ese plan, o sea, Dios nos prueba a través de Satanás, Satanás pone la prueba y dice, vamos a probarlo, pero con calma, voy a explicar el porqué, usted puede decir, Lee, tú estás loco, para aquella persona que tal vez no conoce muy bien la palabra, hubo un hombre que todos, como mucha de la gente que puede estar en mi canal, conoce quién fue Job, pero Job fue un hombre, dice la palabra, que fue recto ante los ojos de Dios todo el tiempo y fue un hombre que pasó por una prueba difícil y fuerte, le quitaron sus hijos y Satanás le dice a Dios en un momento dado, en esta historia del libro de Job, le dice, ¿qué estabas haciendo? le dice Dios a Satanás y él le dice, merodeando la tierra, yendo por ahí, para que ustedes entiendan, yendo por ahí, a ver, buscando a quién hago caer, pecarle, a ver quién se quita de adorar tu nombre y Dios le dice, no has considerado a mi servo Job, o sea, no has visto al que me sirve este hombre recto llamado Job, pruébalo, y él le dice, bueno, él es como es, él tiene lo que tiene, él te adora y toda la cosa, porque él es así porque tú le estás dando todo, y él le dice, no hay problema, vamos a hacer algo, quítale todo lo que tienes para que tú veas que él me va a seguir sirviendo. Incluso hay una parte que Satanás le dice a Dios, quítale todo lo que tienes, déjame quitarle todo lo que él tiene, que tú le has dado, para que tú veas cómo te maldicen tu presencia. Y él le dice, pues no hay problema, Dios le dice, no hay problema, mete mano. Y dice el libro de Job que Satanás le quitó todo, le quitó sus hijos, sus bienes, sus terrenos, sus ganados. Obviamente en ese entonces el ganado era lo que producía el dinero. Este hombre pasó por tanta, la mujer lo deja, se va con otro, un desastre. ¿Qué pasa? Al final de la jornada, a mitad de camino, como digo yo, de esta prueba, y quiero esta historia corta para que usted me entienda, se aparece la mujer de él y ya le había dado una sarna maligna, o sea, Dios le dice a Satanás, haz todo lo que vayas a hacer menos, pero no toques su alma, haz todo lo que tú quieras menos tocar su alma. Y cuando la mujer de Job se encuentra con él, le dice, mira, tiene una sarna maligna, dice la palabra que se rascaba hasta con los tiestos del piso, se rascaba la espalda por el picor que tenía. Y la mujer le dice, mira, este Job, a mí me da tanta pena verte así, maldice a Dios y muérete de una buena vez, porque tú lo que estás pasando lucha y pruebas y tú lo que estás en una olla, la olla hecha hombre, eres tú. Tú lo que estás pasando es una malaria que te está llevando el diablo, maldice a Dios, muérete de una buena vez. Pero mire esto, él dijo, recibiremos el bien de Dios y el mal, no lo recibiremos. Fue una pregunta, vamos a recibir lo bueno de Dios, pero lo que Dios permita amarlo en nuestras vidas no lo vamos a recibir, o sea, nos vamos a quejar por las cosas que a nosotros no nos gustan, que para Dios son importantes para que nosotros podamos crecer. Entonces, eso no lo vamos a recibir, lo que queremos son beneficios, ¿no? Entonces, tengo otro punto ahí, pero para que usted vea, siempre Dios va a permitir no crear cosas malas para nosotros, porque Dios quiere el bien, pero Dios va a permitir cosas malas para que nosotros nos refugiemos en él. Ahora, hablando de la mujer de Job, para entrar a lo que voy. Esa mujer sabía, para que usted se llene de fortaleza en esta hora, esa mujer sabía lo que estaba diciendo, porque ella no dijo, maldíceme, maldice a tu familia, maldice a tu madre, maldice a tu padre, maldice todo este, qué sé yo, y muérete, maldice a tu Dios y muérete. Porque esa mujer dentro de sí, lo más profundo de su ser, con esas palabras ella sabía que si él maldecía su Dios, o sea, maldecía a Dios, el que daba la vida, el que quitaba la vida, el que volvía a restablecer la vida del hombre, era Dios. El único que puede quitar o dar vida se llama Dios. Y por eso ella dice, maldice a tu Dios, porque ella sabía que el Dios de Job sí era un Dios fuerte. Ella sabía que el Dios de Job era un Dios poderoso. Era un Dios totalmente todopoderoso para su vida. O sea, que todo lo que podían tener era, o lo que ella tuvo al lado de ese hombre, fue gracias a ese Dios que Job adoraba. Porque usted sabe por qué yo le digo esto, porque la palabra dice que Job en un momento terrible de esta vida que estaba aconteciendo y llevando, por esta prueba caóticamente malísima. Él dice que él maldijo el día de, Job maldijo el día de cuando Job nació. Job maldijo el día en que él nació. O sea, la mujer sabía que maldiciendo a Dios, no maldiciendo la vida, que no puedo, que no, maldiciendo a Dios, sabía que ese era el único que podía quitarle la vida. Pero él veía en Job un hombre tan y tan y tan fiel que él le dijo, mira, tú no te vas a morir porque tú le sirves a Dios, tú no te vas a morir, pero maldícelo para que tú veas que se te va todo eso porque acabas y te mueres y acabó todo. Y para mí esas palabras siempre las voy a recordar de la palabra de Dios cuando dice que Job menciona a su esposa y le hace saber, le dice, vamos a recibir lo bueno de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Dice en el Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. El corazón del hombre siempre va a desfallecer y la carne que es con esta que nosotros vivimos todo el tiempo desfallece porque se cansa, somos seres humanos. Llega el momento del abatimiento en nuestras vidas, llega el momento de económicamente que estamos en olla, estamos pasando por una economía difícil, nos puede dejar la novia, nuestra esposa nos pudo haber dejado, nuestros hijos se fueron a la calle a hacer lo malo. Tantas cosas nos botaron del trabajo. Hay muchas cosas que el corazón y la carne del hombre siempre va a haber un desfallecimiento porque usted imagínese que el corazón del hombre y la carne del hombre no pase nada, que todo esté bien todo el tiempo, todo sea alegría, un bae. ¿Quién no le sirve a Dios así? Yo comentaba con una persona que quiero y admiro mucho. Me comentaba unas posibilidades y viendo las cosas de distintos panoramas de la vida y él me decía, mira, yo quiero ser un tipo, que yo quiero ser un mejor hombre de bien y yo quiero meterle a la iglesia y tú sabes, tener algo distinto, moverme diferente. Tú sabes, no, no, no. Yo no soy un tipo malo, pero yo sé que yo puedo, tú sabes, mejorar todo esto. Pero yo no quiero ser hipócrita. Yo me, yo me, yo me acondicionaba con él y yo le decía, mira papi, lo que pasa es que las cosas no se pueden bregar así. Tú no puedes pensar todo el tiempo que tú estás mal porque el ser humano que siempre piensa que todo el tiempo va a estar mal, 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 mal. Tú nunca vas a acercarte a Dios. Tú nunca vas a querer encontrarte con Dios porque tu mente y tu corazón siempre piensan que van a estar mal. El enemigo siempre quiere que la vida del ser humano piense que está mal. Pero yo te hago una pregunta. Cuando tu carro está mal, cuando tu carro le falta una pieza, prendió una bombilla de Check Angel. Pasó algo en el carro, tú vas al mecánico, al autopark, al dealer de tu vehículo y tú lo llevas porque hay un problema. Y tú entiendes que esa gente que brega mecánica, que estudió, que se preparó, que lleva años en esa profesión, pueden arreglar tu carro porque si tú supieras arreglar tu carro, tú no lo llevabas allá. Tú lo llevas cuando se daña algo porque ellos son los que saben arreglar el carro y tú sabes que ellos van a devolverte el carro en óptimas condiciones. La vida de cada individuo debe ser llevada todo el tiempo a los brazos de Cristo. Tu carro estaba bien. Tú como ser humano probablemente puedas estar bien. Pero en un momento de tu vida, el carro tuyo, tu vehículo probablemente se le dañó algo. Y poco a poco, si se le dañó el aceite, que no le echaste aceite y se le acabó, pasaron muchas millas, se le va a dañar el motor, va hacia el motor, no te va a prender el carro, te va a empezar, como digo yo, a pistonear, te va a empezar a temblequear el carro. Hay muchas cosas que por falta de aceite tu carro va a seguir en decadencia y te puede dejar a pie, como decimos aquí en Puerto Rico, te puede dejar el carro en una esquina y ahí se va a dañar por completo y no te va a funcionar el carro. Luego de eso, si te daña por completo porque no tiene aceite, simplemente vas a comenzar a arreglar el motor que va a salir hasta más caro o básicamente cuatro o cinco veces más de lo que probablemente tú ibas a pagar por simplemente arreglar o cambiarle el aceite y filtro al carro. Y el ser humano debe todo el tiempo cambiar, ir al mecánico espiritualmente. Mira, yo me siento así, pero yo no quiero ser hipócrita. Es como tú tener el carro y decir, no, este carro es nuevo de paquete y me está fallando, eso es imposible. Yo, un carro nuevo metido en el dealer, ¿qué va a decir la gente? Tú prefieres quedarte a pie con tu carro nuevo o tú prefieres que la gente hable lo que sea y tú salir con tu carro nuevo del dealer. Así mismo es la vida espiritual del hombre. No podemos pensar todo el tiempo que yo no quiero ser hipócrita porque yo quiero servirle a Dios y a mí se me desafan palabras malas, que a mí se me, yo no, tú sabes, yo hago mis cosas y yo quiero estar bien con Dios primero. Para que tu vida se arregle, debes llevárselo al mecánico que se llama Jesucristo. Para que tu vida se arregle, para que dejes de ser quizás una persona que es imperfecta o que eres tan hipócrita que para que eso cese en tu vida, para que tú mejores tu vida, para que tú seas una persona de bien y sobre todas las cosas puedas alcanzar la vida eterna, debes llevar tu vehículo, tu carro, que es tu cuerpo, tu alma, a los pies de Cristo primero, para que Él pueda arreglarlo. ¿Qué van a hablar de ti? La gente, no, que es un hipócrita, que se pasa, tú quieres cambiar tu vida, independientemente la gente lo va a decir, es un hipócrita, que se lo que vas para aquí, para allá, que se pasa bebiendo, lo que sea, y tú estás tratando de cambiar tu vida, pero tú tienes que decidir, porque si no decides a tiempo, probablemente por una falta de alguna oración, algún abrazo, todo ese tipo de cosas, por falta de algo, como mencionamos del aceite de un carro, por falta de aceite, te puede dañar hasta el carro por completo y tienes que luego cambiar un motor entero. Probablemente tu vida entera pueda perderse simplemente por tú dejarte llevar por gente que dice que probablemente puede ser un hipócrita yendo a la iglesia, porque siempre vamos a desfallecer. Mi carne, Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, pero hay un puntico más ahí y dice más la roca de mi corazón y de mi porción, la roca, o sea, lo que está cimentado dentro de mí, lo que me hace caminar, lo que hace que yo respire, lo que hace que yo pueda levantarme todos los días, que es Cristo, esa roca que está en mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que aunque podamos desfallecer, podamos desmayar, podamos sentirnos mal, podamos bajar la cabeza en millones de veces y sentirnos mal mil veces, pérdida de familiares, todas las cosas que nos puedan llevar a una tristeza profunda, siempre va a acontecer porque nuestra carne, nuestro cuerpo, que es un ser humano, vive en nuestro corazón, que ahí se acumulan todos los sentimientos y las emociones de todo lo que pase. Usted puede tener una pérdida de algún familia, lo que sea, su mente envía señales al corazón y usted se pone triste, usted le puede dar tal vez una taquicardia, si pasó algo familiar, si usted lo votaron del trabajo, todas esas cosas en su corazón pueden desfallecer porque somos seres humanos, pero tiene que tener siempre una fortaleza, siempre conectado como fue ese hombre, ese gran hombre llamado Job de la Biblia, que aunque recibamos lo bueno de Dios y el mal también, podamos decir mi corazón, la roca de mi corazón, la fortaleza de mi corazón, el fuerte de mi corazón, lo que sustenta mi corazón y mi porción es Dios para siempre, recordando siempre nuestras vidas, que Dios es el único dueño de nuestra vida. Ahora, nosotros decidimos a quién le otorgamos la llave de nuestro corazón, a quién dejamos entrar a nuestro corazón, quién dejamos que se quede dentro de nuestro corazón. Nosotros somos que tomamos esa determinación para entender, comprender, accionar y caminar conforme a la decisión que tomamos. Si caminamos conforme a la voluntad de Dios, le damos la llave a Dios, Dios, tú tienes la llave de mi corazón, tú tienes la llave de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, para que tú seas el que trabaja en mi corazón. Yo te aseguro totalmente de que tú vas siempre a tener buenos resultados. Las pruebas van a llegar porque somos gente de carne y hueso, somos seres humanos. La prueba siempre va a estar. La prueba llega, pero qué bueno que le dimos la llave a Dios para que ese Espíritu Santo nos consuele, nos dé paz en medio de la tormenta. ¿Ustedes acuerdan de esa canción? Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Esa canción tan vieja que mucha gente la canta básicamente en los velorios, en hospitales, todo ese tipo de cosas. Esa canción debemos hacerla un poco más de nosotros en el momento cuando, digamos, mi corazón desfallece, pero tengo paz porque le di mi llave a Jesucristo. Ahora, si le damos la llave y le abrimos el paso al enemigo, a Satanás, para que él sea el que tenga el trono en nuestro corazón, en nuestra vida, créame, cuando vengan esas pruebas no nos vamos a poder sostener de nadie porque Dios nos da un libre albedrío y nosotros decidimos con quién podemos estar. Así que llévate eso en el corazón. Mi carne, Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, porque recuerda que somos seres humanos, pero, pero, hay un puntico más, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gracias a todos por estar en mi canal. Suscríbete a este canal, dale like, comparte el contenido. Recuerda siempre, siempre que su mano nos sostiene. Y esto es League Worship The Show.